Estamos en el capítulo 21 que trata de escuchar a Dios en las personas. Como ven, estamos repasando las mediaciones. Ya explicamos que son las mediaciones, aquellos medios, vehículos a través de lo cual Dios se nos da, nos habla. Nos habla en la Eucaristía, nos habla en su palabra, nos habla en los acontecimientos de la historia, en la vida ordinaria, nos habla en la naturaleza y ahora vamos a cómo nos habla en las personas. Les habrá llamado la atención la pregunta que planteé al inicio de si también te ha pasado a ti que es más fácil descubrir a Dios en la naturaleza antes que en las personas. Es una pregunta hiriente que a mí me han hecho repetidas veces. ¿Por qué es más fácil encontrar a Dios en la naturaleza que en las personas? Tristemente a veces es así, pero no siempre. Les cuento un caso. Estaba en unas misiones con un grupo de jóvenes universitarios de California. Y pues me levanté tempranito, todavía estaba oscuro, iba caminando por un pequeño bosque que hay allí en el centro de espiritualidad y vi una silueta en un auditorio al aire libre que tenemos que da hacia una cañada profunda. Habrán visto esta imagen de Nuestra Señora del Silencio que he publicado mucho allá en el pico de Orizaba, en Chilapa, donde se ven todas las montañas de fondo. De hecho son 17 capas de montaña al fondo, por allá sale el sol, está hacia el oriente. Y vi la silueta, me llamó la atención que a esas horas alguno de esos jóvenes estuviera despierto. Yo no sabía si era un extraño, en fin, el hecho es que me acerqué a ver quién estaba ahí. Lo saludé y le pregunté, ¿qué haces? Me respondió, hablo con Dios. Le pregunté, ¿acostumbras hacerlo todas las mañanas? Me responde, es la primera vez en mi vida. Y le dije, cuéntame. Dice, es que padre, ayer que visité a las familias aquí de los pueblos, ellos estaban poniendo techos a las casas, porque muchas de las familias en aquel entonces tenían techo de cartón y llueve muchísimo ahí. Entonces estaban poniendo techos de lámina. Dijo, ayer que visité a las familias, los encontré tan alegres, tan buenos, que yo no he conocido gente así de feliz en mi vida. Los niños, los ancianos, todos, qué maravilla de gente, me decía. Tienen una mirada, una sonrisa maravillosa. Ellos tienen algo que yo no tengo. Y eso es lo que les da la felicidad. Tienen a Dios. Y aquí está la frase clave. Dios me habló a través de ellos. Y ahora le estoy respondiendo. Vean, este joven por primera vez se puso a hablar con Dios. A partir de la percepción de Dios en personas buenas. En ese mismo lugar estaban en misiones con un empresario americano, un empresario importante que iba con sus hijos a misiones. Yo recuerdo que al final de la jornada, mientras caminábamos en medio de la neblina en el bosque, de pronto se detuvo y con los ojos llenos de lágrimas me dijo, Padre, nunca he sido tan feliz con tan poco. Allí él no tenía ni cama para dormir, ni buena comida, ni el respeto de sus subordinados. Era un don nadie ahí. Ni había señal de teléfono para seguir sus negocios. Pero ese día escuchó la voz de Dios. El lenguaje que Dios usó fue el amor de sus hijos y la sonrisa agradecida de la gente que él junto con sus hijos servía. Y entonces pudo decir, nunca he sido tan feliz con tan poco. En aquella misma ocasión, era el mismo grupo, estaba un señor de Nueva Zelanda con sus hijos. Hizo mucho frío. Era la última noche que pasábamos ahí. Entonces me dijo, Padre, si nosotros pasamos tanto frío, no puedo imaginar el frío que pasó la gente que vive en casitas tan desprovistas y desprotegidas. Me gustaría dejar todo lo que traigo, mis sleeping bags, mi chamarra, mis botas, todo lo mío y lo de mis hijos, alguna familia muy necesitada. ¿Me podría llevar con alguna familia así? Le dije con muchísimo gusto. Además de que cualquier familia pudo haber sido buena para recibir aquel regalo. Lo llevé con una familia que vive más arriba, por tanto más arriba del volcán, por tanto más frío, que además muy pobrecitos. Recuerdo que llegamos a la casa, es un lugar que se llama Las Trincheras y estaba solamente la mujer, Reina se llama ella, con sus hijos no estaba el esposo. Y cuando vio a esta gente tan feliz, me preguntó, me dijo el Señor, pregúntele cómo están tan felices, porque hacía mucho frío. Me acuerdo que los chiquillos estaban todos sudados por la fiebre que les había dado y la gripa tremenda que traían, por el frío que habían pasado. Y me dijo, Padre, pregúntele por qué están tan felices. Y respondió, Reina, porque ustedes se han acordado de nosotros y han venido a visitarnos. Los misioneros son Cristo en persona para nosotros. Aquel hombre se conmovió mucho. Me acuerdo que se salió a caminar, a llorar un rato solo. Cuando regresó, me pidió que le dijera a Reina, tenía yo que traducirle, él no hablaba español. Me pidió que le dijera a Reina que había traído todo aquello para su familia, sus bolsas de dormir, sus botas, chamarras, etc. Pero quería saber de qué más tenía necesidad porque quería ayudarles. Y la señora me dijo, Padre, nada, no necesitamos nada. Entonces le dije, Reina, el Señor le quiere ayudar, puede ayudarle. Si usted le pide una calva de tres pisos, se la hace. Quiere ayudarle. Usted tiene mucha necesidad con su familia. Dígale de verdad lo que necesita. Y me acuerdo que Reina me dijo, Padrecito, dígale, pero tradúzcame usted bien. Dijo así, tradúzcame usted bien. Dígale, no necesito nada. Tenemos a Dios y una familia unida. Lo tenemos todo. ¿Qué tal? Díganme ustedes si no habla Dios a gritos a través de esta gente. Aquel misionero de Nueva Zelanda me abrazó profundamente conmovido y de regreso al centro de espiritualidad me contó todo lo que Dios nuestro Señor le había hablado a través de esta gente tan bella. ya verás. Prueba a ir descubriendo el amor de Dios a través del amor de las personas y cuánto te hablará Dios a través de los actos buenos, de la gente positiva, de los cuidados que te ofrecen, la educación que te dan, el apoyo que te dan. Descubre a Dios en tu cónyuge si estás casado. Haz la prueba, detente a hacer memoria de las personas que has conocido en tu vida y que te han hecho un bien, que te han dado amor. Detrás del lenguaje del amor humano está el sagrado corazón de Jesús. Dios no está detrás de un huracán que destroza un pueblo porque ni los huracanes piensan ni Dios es un tirano pero sí está detrás de los amigos que te acompañan en tu dolor, de los jóvenes que visitan los asilos, los orfanatorios, de los hijos que acompañan a su padre enfermo, de los que deciden por fin pedir perdón, reconocer su error. Ahí Dios habla. Si te acercas al corazón de las personas con humildad y en actitud escucha, Dios te habla. ¿Se acuerdan de aquel pasaje del principito? He aquí mi secreto. Es muy simple. No se ve bien sino con el corazón. Lo esencial es invisible a los ojos. Sin duda es uno de los medios por los cuales Dios habla con más frecuencia y claridad. Dios dice tantas cosas a través de la paciencia de los demás, la paciencia que te tienen, del cariño de los amigos, de las personas que escuchas. Dios habla mucho. Tantos gestos de bondad, tantos consejos buenos. Dios está repartiendo abrazos a través de la gente que sabe amar. Y ojalá que tú también puedas ser emisario de la palabra de Dios a través de tus gestos y actos de amor. Pónsela más fácil a los demás. Que contigo no digan es más fácil ver a Dios en un atardecer que verlo en este hombre. Que por el contrario digan la mirada, el amor, la paciencia, la ternura, la sonrisa de esta persona es transparencia del amor de Dios. Dios está en las personas, un templo de Dios. Hay que aplicar una mirada de fe y descubrirlo. Hay que hacer memoria de las experiencias que has tenido y verás cómo se ha hecho presente Dios en ellas. No niego que hay situaciones en la vida ordinaria, los roces, los enojos, las envidias, los juicios que te la ponen más difícil. Sí, todos tenemos que poner virtud. Unos para actuar con virtud y que sea Cristo que se manifieste en mí y los otros para mirar al otro en aquello que me la pone difícil pero mirarlo con la mirada que ve Dios y Dios nos ve con paciencia y Dios nos ve con misericordia y con compresión y con indulgencia. Sobre todo les recomiendo de nuevo tratar de ver esto en las personas más cercanas con quienes más convives que luego sucede que es en quien menos lo puedes ver porque te acostumbras. Entre que uno se acostumbran a tratar sin delicadeza porque pues el roce diario ya te hace un poco burdo y por el otro lado pues ya le encuentras demasiados defectos porque lo conoces demasiado bien pero no hay que mirar con ojos bondadosos. Bien la tarea para esta semana les recomiendo un ejercicio continuo de decir ya te vi pero ahora no en la naturaleza sino en las personas ya te vi ya te vi ir descubriendo a Dios en el otro todos los días y si durante el día no lo practicaste cuando llegues al final de la jornada a dar gracias o al hacer tu examen al terminar del día pregúntate ¿en qué personas vi hoy a Dios? ¿en qué gestos? ¿en qué actitudes? ¿vi hoy a Dios? y así en adelante tendrás ese canal ese vehículo para escuchar a Dios con el cual te encuentras de manera continua porque todos vivimos en sociedad en familia y Dios a través de las personas nos está dando continuos abrazos entonces ¿cuál es el que